Que mi corazón Que mi corazón tenga tu forma Tu forma de ser y de actuar Quiero obedecer a tu palabra Revela tu propósito a mi vida En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar Que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá Háblame papá En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Yo vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar No puedo dejar Que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá Háblame papá Quiero decir Solo tú Solo tú conoces Mi camino La para mis pies Es tu voz Amado Tú eres Mi destino A donde iré sin ti, solo tú conoces mi caminar La para mis pies es tu voz, amado tú eres mi destino No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad Háblame papá, papá, háblame papá No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad Tu voz es mi alimento, tu voz es mi sustento Tu voz me guía Me direcciona un nuevo destino de gloria Voy siguiendo tu voz, tu melodía, tu canción No solo de paz, de vida e l'hombre Sino de todo lo que sale de tu voz Palabras de vida eterna Palabras que produce vida Palabras que me llevan a vivir tu eternidad Aquí y ahora Aquí y ahora Tu eternidad Tu eternidad No solo de paz 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 Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!